Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a la isla dinky y bienvenidos a un nuevo juego a este Half-Life Opposing Force, que es la primera expansión oficial para Half-Life, que lo hemos terminado hace poco, hace muy poco en el canal. Es un juego, bueno una expansión realmente porque necesita del Half-Life original para poder jugar. Es una expansión que se lanzó un año después que Half-Life en el año 99, en noviembre para ser más exactos, y está desarrollado por Gearbox Soft, que no es Valve, pero sí que es The Valve. En esta ocasión nos vamos a poner en la piel del cabo Adrian Sephardt, que es uno de los militares que venía por Gordon Freeman en el Half-Life original. Vamos a comenzar el juego y vamos a ver la introducción, lo vamos a poner en nivel intermedio, y vamos a jugar. Aquí comienza este juego, Half-Life Opposing Force. A casa de tu madre, así que hasta ahora todo me suena. ¡Qué cachondos! Muy bonito el acto. Cuando quieras, bonito. ¿Eh? ¿Tú eres eso? ¿De qué? ¿Tú eres otra mierda de trabajo de Capuro? ¿No es coña? ¿De una mierda Capuro? Esto tiene pinta de misión en el viento. ¿Y si no? ¿Por qué han tardado tanto en darnos las notas, eh? Es verdad. ¿Qué coño es todo esto? Darnos a ese vertedero y no decirnos de qué demonios pato. ¿Un problema, condado? ¿Por qué miramos a llegar a la zona de la ventana? ¿Entendido? ¡Señor! ¡Sí, señor! Bueno, a mí me da igual de qué mala historia. Si entretengo la oportunidad de cargarme a uno, lo he oído. Cuidado con la trayectoria, Ganso 3. Esto está un poco apretado. ¿Y se trata de otra operación de rescate y salva menos o me voy a cabrear? Sí, yo también me voy a cabrear cuando tenga que salvaje el pellejo. ¿Hay alguien que vea bien la zona de aterrizaje? Negativo, Ganso 7. Detento cierta actividad por aquí arriba, pero no sé qué es. ¿Eh? ¿Qué es lo que yo soy de la zona de aterrizaje? ¿Eh? ¿Qué es lo que yo soy de la zona de aterrizaje? ¿Qué es lo que yo soy de la zona de aterrizaje? Bueno, como veis, esto ha pegado todo el peo. Como habéis visto, se escucha como el culo, como ya pasaba en el original. Los efectos... Las voces van con los efectos. Aquí estamos, no tenemos armas de momento. Pero vemos que explota todo. Hemos corrido un poco. Veis que el audio de las voces está junto a los efectos sonoros, con lo cual muchas veces son casi inaudibles. Si no prestáis atención, no tiene subtítulos. Que algunos me decían que si teníamos subtítulos. Hemos comenzado este juego. Hemos pasado por zonas por las que pasó Gordon Freeman. Como veis, este comienzo es bastante malo para nuestro personaje. Y bueno, primer episodio. Bienvenido a Black Mesa. Welcome to Black Mesa. Vemos que hay aquí un doctor. Uno. Tres. Cuatro. Está intentando reanimar a otro soldado. Se ha despertado, Cabo Shepard, ¿no? He leído la etiqueta de su uniforme. Me alegra saber que he podido salvarle. No puedo decir lo mismo de él. Me temo que ha tenido un grave accidente. La mayoría de sus amigos no han sobrevivido. Esperaba que ustedes nos rescatasen, pero parece que ahora todos estamos en la misma situación. ¿Qué pasa? Creo que he visto una radio cerca del lugar del accidente donde le encontré. Tal vez pueda pedir ayuda desde allí. Bueno, si tú supieras que en realidad venimos a matarte, seguramente no nos ayudarías. Bueno, vemos que esto está todo mal. Aquí hay una máquina de vida, pero no tenemos traje ni tenemos nada. De momento, como veis, podemos salir por aquí fuera. Por aquí no hay nada. Podemos continuar también por aquí. Como veis, hay por aquí doctores. Con más soldados muertos. Esto ha sido una hecatombe. Debéis saber que todo esto se desarrolla mientras los sucesos de Half-Life. No se sabe exactamente cuándo. ¿Los cangrejos tienen un comportamiento parasitario insólito? ¿Qué dices tú, loco? Como veis, nos están empezando a desarrollar la historia de lo que vimos en Half-Life. Cogemos este chaleco, que sería más o menos como el traje de Gordon Freeman. Tendríamos visión nocturna, además, como veis, pulsando la F. Y bueno, vamos a comenzar a explorar por aquí ya. A salir de esta zona. Vemos que por aquí no tenemos nada. Y bueno, vemos que por aquí se ha despertado una especie de zombie. Este está intentando decir que le ayudemos. Pero el militar se ha hecho zombie. Y se lo carga. Quiere decir esto que no le vamos a encontrar pronto. ¡Adiós! Y tanto. Que no los íbamos a encontrar pronto. Vamos a salir por aquí sin más. Aquí hay un policía. Aquí hay otro policía que, como veis, han cambiado su aspecto. De acuerdo, sepan. Veo que ha encontrado el chaleco energético. Con él estará a salvo. ¿Sabe? He oído rumores de que tal vez ustedes no estén aquí para rescatarnos. Bueno, no se olviden de nosotros, ¿eh? Ahora le dejaré pasar. Bueno. Ya lo veis. Necesito una pistola o algo, ¿eh? Para salir de aquí. ¿Veis cómo están temiendo? Este hombre teme. Buena suerte, pero dame una pistola o algo, ¿no? Bueno, aquí hay una llave inglesa. Hay que empezar desde abajo como Gordon Freeman. Las armas de este juego son diferentes. Como veis, aquí hay un láser extraño. Vamos a continuar con cuidado de que no nos dé. Están explotando cosas. A ver si hay algo aquí debajo o no. Parece que avanza el láser. Hay que subir ahí arriba. Vamos a ver... Si reventando esto hacemos algo. Bueno, no hace nada. Hay que subir ahí arriba. Pero nos va a pillar el láser. Bueno, hemos roto el espejo ese. Como veis, revienta todo esto. Pero hemos conseguido encontrar la entrada. Vemos que hay como una cámara extraña ahí. Como si fuera de seguridad. Veis que cambia bastante con respecto al primer handlife. Y bueno, nuestros primeros amigos. Venid aquí, venid aquí. A tomar por culo. Acabamos con ellos. Vamos a ver qué hay por aquí. Porque va a haber más seguro. Se ralentiza un poco. Y no sé por qué. No sé por qué se está ralentizando un poco. Bueno, ahí vemos otro amiguito. Ahí ya nos sale la vida que tenemos. Y las municiones. Al igual que en el primer handlife se me dan como el culo en estos cerebritos. Y bueno, aquí tenemos... Y bueno, aquí tenemos... Ahí está G-Man de nuevo, el cabrón. G-Man, eres un cabrón. Nos la lías a todos. Le están diciendo algo así como... No le dejéis pasar. Y no se puede entrar. ¡Adiós! Ha reventado. Vamos a romper estas cajas. Cogemos energía y algo de vida. Hijo puta, te voy a matar, cabrón. Por escondernos lo que estáis haciendo ahí. Vamos a continuar para arriba. Y entramos en esta puerta. Vamos a ver. Rompemos cajas. Parece que no hay nada. Continuamos. Parece que ahora en este juego carga de otra forma. No se queda parado, sino que vemos como unas barritas. Estamos en la zona exterior, como veis. Y como veis hay una caída enorme. Tendremos que continuar por aquí. Pero vamos a guardar antes. Porque vamos a empezar a descubrir nuestra historia. Como veis, aquí es donde nos ha recogido el doctor. Más o menos por aquí. Al suelo he ido. Imagino que podremos subir ahora por aquí. A lo mejor ahora conseguimos armas aquí. De nuestros compañeros muertos en combate. Aquí hay un bicho. Tenemos un cuchillo ya. Bueno, tenemos vida a tope. Esto está cerrado. Hay que continuar por aquí. Veis que esto es súper grande. Y empieza a sonar una música. Bacalachundi. Hacemos pedacitos a este. Parece que están de fiesta por aquí los científicos. Con esa música. Continuamos por aquí. Y veis que salimos a una especie de tuberías. Y aquí es donde ha sido nuestro accidente. Veis que hay unos rayos. Y bueno. Vamos a ver que hay por aquí. Por ahí se puede entrar. Pero por aquí no podemos continuar. Porque nos electrocutamos. Vamos a ver por aquí. Cabrón. Venga, venid aquí. Que os hago picadillo. Bueno, continuamos. Vamos a ver. Porque si no me acordaba de handlife de este menos. Este también me lo hice. El que no me hice nunca fue el blue shift. Que lo haremos después de este. Me lo voy a hacer por primera vez, de hecho. Bueno, parece que vamos encontrando municiones. A ver que dice este. Uf, fritos ha quedado. He intentado sacarle, pero imposible. Bueno, vamos a ver que hay por aquí. Hay un soldado ahí muerto. Se ve que hay que reventar esto para que se vaya la energía o algo de eso. Aquí hay un conducto por el que vamos a entrar. Ponemos la misión nocturna. Y bueno, vemos que aquí hay efectivamente como algo unos rayitos. Pero, ¿nos vamos a tener que electrocutar o qué? Vale, 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 ya lo veo. Van como moviéndose. Vale, ahí está. Nos metemos de nuevo. Porque vamos a salir ahí. Donde estaba ese policía que ha muerto. Delante de nuestros ojos. Y bueno, parece que hay que reventar esto, ¿no? Pues de momento no. Cuidado que nos electrocutamos. Aquí tenemos una pistola. Vale, ahí está. El control general. Lo bajamos. Vale, ahí estaba el general. Esta puerta se abre. Aquí tenemos vida. Muy rica. Vamos a coger el cuchillo de momento. Porque para la pistola no teníamos muchas balas. Habéis visto que se han rediseñado las armas. Me ha dado un susto que te cagas este cabrón. Bueno, con un disparo me le cargo. Bueno, también han cambiado bastante respecto a Half-Life los disparos que teníamos que darles. Estamos en modo normal, igual que en Half-Life. Y bueno, aquí encontramos vida y energía. Aquí una radio. Bueno, pues ahí lo habéis visto. Nos desean suerte y nos dicen que tenemos que ir por aquí, por el sistema de tránsito, para encontrarnos. Si acaso, como el que dice, vamos a romper estas cajas a ver qué hay por aquí. Bueno, hay mucha vida de momento, que no nos hace falta. Y bueno, como hemos llegado a este punto, después de romper estas cajas, estoy encontrando más balas. Y antes de entrar aquí, que es para donde tenemos que ir, vamos a dejarlo por aquí y vamos a continuar en el próximo episodio. Espero que os haya gustado el comienzo de esta nueva serie. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado este. Si ha sido así, darle a like, compartirlo por las redes sociales y con los amigos. Comentar lo que queráis. Y si os gusta el canal, os agradezco que os suscribáis. Un saludo a Eladinky, amigos. Chao. Chao.